¿Qué es la reforma constitucional de mayo de 2015? Mediante Reforma Constitucional de mayo de 2015, se ha introducido en México el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual ha implicado un cambio en el paradigma de la prevención y combate de este fenómeno que tanto nos duele. El punto central está en que a la voz ciudadana se le da presencia en este sistema, a través de lo que es el Comité de Participación Ciudadana. A su vez, se crea o se ordena la creación de una fiscalía especializada en el combate de delitos relacionados con hechos de corrupción. Es todo un cambio en el paradigma, en aras de fortalecer a las instituciones públicas en los trabajos de coordinación, de diseño de políticas para la prevención y combate del delito. Es todo un fenómeno el que los ciudadanos tengan voz en este sistema. No se trata simplemente de actuar. La importancia del Comité de Participación Ciudadana radica en que es un interlocutor entre la ciudadanía y las autoridades, en una doble vía. Por un lado, transmitir con efectividad cuáles son las inquietudes sociales. Es cierto que no se requiere de gran esfuerzo en los tiempos actuales, dada la ayuda que en esto se nos proporcionan las redes sociales. Pero también es importante que la ciudadanía esté informada de lo que están haciendo las autoridades en estas materias. En el conjunto de autoridades que participan, se encuentran aquellas que realizarán trabajos de investigación, como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Pero también habrá autoridades que intervengan en la parte de acusaciones penales, como es el Fiscal Especial Anticorrupción. Esta es una pieza fundamental que, si bien no ha sido nombrado, tiene una posición especial en el Comité Coordinador. Y por otro lado, están las autoridades que van a sentenciar. Un ejemplo de ello, pues son el propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. Un dato curioso es que participa también el INAI, a través de su presidenta. Esto se justifica de manera muy importante, porque a mi parecer este instituto tiene un potencial a través de los mecanismos de transparencia y de acceso a la información para facilitar a la ciudadanía el detectar las irregularidades que se cometen por parte de los funcionarios. Este modelo del Sistema Nacional tiene que replicarse en los sistemas locales. Todo esto tendrá que estar implementado a más tardar el 19 de julio de 2017. Un gran reto, pero estamos trabajando en ello. Gracias. 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 Gracias.